... Aquí, en Ginebra, es donde se creó la Liga de las Naciones, precursora de Naciones Unidas, justo después de la Primera Guerra Mundial. Cien años después, la neutralidad perpetua de Suiza la convierten en la plataforma ideal para debatir los medios necesarios para crear más paz en el mundo. Por este motivo, Ginebra acoge desde hace 30 años al foro Kranz-Montana, en el que cada año se reúnen jefes de gobierno, actores clave del mundo empresarial y representantes de organizaciones internacionales, para intercambiar y cooperar más en el escenario internacional. Organizado varias veces al año en diferentes regiones del mundo, el evento ofrece un diálogo permanente entre los responsables de la toma de decisiones, tanto del sector público como del privado. El foro nunca ha estado influenciado por una línea política determinada. Simplemente elegimos temas que se relacionen con el funcionamiento normal del mundo. Nuestra misión al principio era crear un puente entre los países recién democratizados de Europa del Este, tras la caída del comunismo, y Occidente. Nuestra amplia actividad incluye la Antigua Unión Soviética, la Gran Europa, Oriente Medio, el Golfo y África. A medida que crecen las tensiones geopolíticas en el mundo, el foro se inauguró con una pregunta. ¿La paz, el desarrollo y la estabilidad se han convertido en un sueño? Buscamos la respuesta mirando al mar. De hecho, para celebrar su 30 aniversario, Transmontana ha lanzado una nueva iniciativa, la cooperación entre el Mediterráneo y Oriente. Desde Italia hasta Rusia, pasando por Azerbaiyán, los países del Adriático y del Mar Negro tienen el potencial de convertirse en actores clave de la integración regional y el desarrollo económico. Imaginemos la ruta marítima como una especie de autopista. Se puede utilizar para desarrollar otras cooperaciones entre regiones, por ejemplo, adoptando herramientas de facilitación del comercio. Añadiendo también otros sistemas de desarrollo equilibrado, por ejemplo, inversiones en una plataforma logística, en áreas industriales relacionadas con los canales marítimos. Pueden desempeñar un papel en el mundo de los negocios y también en las relaciones internacionales. Los pasillos marítimos están beneficiando de un interés renovado como plataformas de influencia, como en los días de Marco Polo, los puertos italianos del Adriático, por ejemplo, tienen el potencial de convertirse en importantes centros de conectividad para conectar el este con el resto del mundo y especialmente con África. Si enlazáramos la ruta de la seda con África Occidental en particular, me encantaría porque abriría el comercio en la región, ayudaría a mejorar nuestras finanzas y también crearía los empleos que necesitan nuestros jóvenes. La conectividad no solo es importante para una región, sino que debe ser el eje de cualquier estrategia en materia de transporte o de relaciones internacionales. El tiempo siempre es oro, por lo que la reducción del tiempo haría que también los pasillos marítimos, la red y la ruta fueran competitivos desde este punto de vista. La paz, el desarrollo y la estabilidad se han convertido en un sueño. Mientras unos se miran a sí mismos, otros hacen la apuesta contraria, la de abrirse al resto del mundo.